No creo en el destino No creo en la justicia De la ley del más fuerte No le creo al rebaño Ni al lobo Ni al pastor No creo ni en mis ojos Pero creo en vos Más allá de quién Muy buenos días Bienvenidos a Día a Día En su décimo segunda temporada Aquí estamos esperando Esta mañana del lunes Para pasar una mañana espectacular Con invitados del lujo A nivel internacional Tenemos todos los invitados Señores, señores Bienvenidos a Día a Día Bienvenida, Anaí Hola, Fito Buenos días ¿Cómo le va? Buenos días para todos Estoy muy contenta Porque es septiembre Es septiembre Está frío Es verdad Pero no importa Ya es septiembre Ya me cambia un poco así La energía Está frío Pero es septiembre Es el mes de la primavera Al vez del renacimiento Del resurgimiento De la renovación Etcétera, etcétera Etcétera, etcétera Te voy a pedir que repitas conmigo una cosa Repito contigo ¿Está? Liebe 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 Gros Moti ¿Eh? Liebe, Gros Moti Dale, Fito Liebe, Gros Moti Alles Gute Alles Gute Zum Geburtstag Zum Zum Geburtstag Geburtstag Muy feliz cumpleaños Sí, querida abuela Muy feliz cumpleaños Ah, vamos a repetirlo Le sigamos Liebe Liebe Gros Moti Gros Moti Alles Gute Alles Gute Zum Zum Geburtstag Geburtstag Muy bien ¡Ay! No, no, eso no, eso no Exactamente, un beso grande a la abuela A la Oma Que cumple 95 años Ala, flauta El día de hoy, así es 95 95 ¿Qué? Hace ejercicio todas las mañanas Hace yoga No te puedo De noche hace ejercicios de memoria Una genia Mirá Ojalá yo pudiera Mirá Lo que es el primer mundo 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 Imagínate Así es, así es Bueno, le quiero mandar un beso gigantesco Aunque no me vea Después capaz que algún primo tío lo ve por YouTube Porque todo esto hace su YouTube Y le traslada nuestro Sí, que no le No, no Que no le traslade la parte en que yo lo dije Porque Bueno, lo que vale es la intención Es más, no lo va a entender No lo va a entender Me pasó hace poco Sí Un tema de armenio Ajá Yo no sé nada de armenio Ajá Y me dijeron en un lugar Este, ah, desde un armenio Decile tal y tal y tal cosa Fui y se lo dije Después me dijo cómo era de verdad Yo no sé cómo interpretó Lo que yo le estaba diciendo No, pero mirá que desde Yo desde mi conocimiento de alemán Que es muchísimo Te digo que lo dijiste perfecto Me encanta Muy bien Bueno, Pinto, ¿cómo pasaste el fin de semana? Espectacular Me alegro muchísimo Espectacular Tendría que mandarle un montón de saludos A un montón de gente No me acuerdo No, incluso desde el viernes Porque el viernes después de acá Tuve una, todas unas conferencias Unas charlas Que me encontré con un montón de gente Del interior también Que le mando saludos A todos No me acuerdo Yo soy así A todos, a todos Bueno, yo quiero mandar un beso grande Hoy, hoy Otro de los invitados que va a venir No, que tenemos ahora Pero otro de los invitados que va a venir Puede confirmar mi despiste absoluto Ay, bueno Qué momento Y así me lo dejas Él es testigo Bueno, me encanta Me encanta Yo le quiero mandar un beso grande Al pelado Burgos Que lo fuimos a ver el viernes pasado A su obra de teatro Una boda feliz Y nos enteramos De que sigue los jueves Muy bien Así que le mandamos un beso grande Al pelado y a todo el elenco Y sepan que en el teatro del notariado Sigue los jueves Muy graciosa Y yo un beso a Sebón Sebón Que está haciendo el espectáculo Mi hermano Nuestro hermano Nuestro hermano Que queda una función El domingo que viene En la terminal Goes Muy linda No la conocía por adentro No sabés lo que es ese teatro Es hermosa Es hermosa Y el domingo es la última función De nuestro hermano Una obra que vale la pena ver Yo no voy a poder ir Realmente vale la pena ver Porque el domingo que viene también Es ¿Qué es? La entrega de premios de Fenassi Del Festival de Cine de los Estudiantes Sí, claro De los jóvenes Es el domingo y tenés que estar Por supuesto Por supuesto Bueno, después lo otro que te quería decir Es que también me hice un lugarcito En el fin de semana Y fui al cine Y fui a ver la Odisea de los Giles Que es la argentina Y fui a arrancar con el programa Por favor, te lo pido Y para eso te voy a decir Cuáles son las redes sociales De este hermoso programa día a día Tenemos cuenta en Twitter En Instagram Y también en Facebook Bien fáciles Es las tres Arroba día a día BTV Estamos esperando que nos sigas En Twitter En Facebook Y en Instagram Arroba día a día BTV Ahí subimos los programas que pasaron También subimos los invitados que se vienen Subimos las fotos con los invitados Subimos todo Vas a estar al tanto de absolutamente todo Arroba día a día BTV Y ya que estamos Te vamos a dar un beso divino Enorme a todos los compañeros del canal Que ayer estuvo el programa especial De Te lo cambio por una sonrisa Donde ahí sí pueden ver A toda la gente que colaboró A todos los gurises que recibieron los regalos A todas las escuelas A todas las maestras Es impresionante Aquel móvil que hicimos acá Cuando me metí Y me inmiscuí en las oficinas Es apenas una uña Ah, después vamos a mostrar imágenes Perfecto Ahí estamos viendo las imágenes Ah Así que es apenas una uña Bueno, ahí está, nada Yo le daba el pie En cada bloque Para contar lo que íbamos a ver Y lo veíamos Y lo veíamos, hermoso Eso es lo que se está viendo ahora Exacto Que nos fuimos una mañana de frío A la Plaza Sereñi A grabar ¿Cuántos grados era que se sentían Que nos dijo Carlitos? ¿En la escuela aquella? Sí Eran menos algo, ¿no? Sí, menos cuatro grados Menos cuatro grados Fito Ah, ese día Ese día Ese día, no Así se sale del canal Es como una excursión que se da Está precioso Con todos los regalitos Con todos los paquetes Ya pronto Todo bien envuelto Creo que justamente acá Esta es la escuela que hicimos el móvil Estoy casi seguro Estoy casi seguro Que es la misma escuela Que fuimos a hacer el móvil desde aquí Sí Ahí está Efectivamente Esta es la escuela Esta es la divinísima escuela Donde... Ahí está Ese es el techo que yo les contaba Que es todo nuevo Que lo hicieron con las donaciones Con la plata del señor Este otro Qué lindo Ahí está Hermosa Que es donde está el invernadero No, no, no Ahí era donde El frío que hacía Ahí era que El frío Que casi te congelas Casi se hace el cubito de hielo Divinísimo Y ahí estaban todos los grises Ahí están en el momento Ahí están en el momento tranquilo Antes de que abriéramos los juguetes Como se podrán imaginar Claro, claro Por supuesto Cuando abrimos los regalos Se acabó Se acabó Se acabó Bueno, basta de chachar Basta de chachar Porque se nos va a aburrir Nuestro queridísimo invitado Santiago Tejera Que lo tenemos en nuestra mesa Muy bienvenido Muy buenos días Por favor, gracias por la invitación Mister Uruguay Mister Model Caribe Internacional Y mister jurado representante de Uruguay en Brasil Lo que está de más es que existe el, no sé cómo decirlo El mister El mister Que nunca lo había escuchado Claro, antes era solo la Miss Uruguay La Miss, la Miss No, mister Me parece fantástico Me encanta Sí, sí, estamos tratando de que ahora sea más conocida también la parte masculina Del modelaje en el Uruguay Y tal, a nivel internacional también Somos bastante reconocidos ahora Bueno, qué cogote Un país tan chiquito que siempre jodo con que sale un músico y un artista debajo de la piedra También sale gente linda que nos deja bien parados Muchas gracias Claro Pero ahora, la experiencia de ahora fue distinta No fue que fueras a desfilar o a competir en esa masculina Si no, fue que te jurado Sí, totalmente distinta Porque ahora pasé de un lado de estar del lado del modelo ¿Eso quiere decir que estás viejo? No No sé No, no, perdón Me deja preocupado Eso fue un chiste O que reconoce la experiencia No, ya está La experiencia Ahora tengo 27 Es que va a estar viejo No seas malo No, no, no Me queda todavía Para el hombre siempre Es más Es más, sí Pero fuiste de jurado Contá ¿A dónde fue el primero que fuiste de jurado? El primero fui al regional De que fue en Río de Janeiro Y se elegía el Mister Río de Janeiro Continente Que ese candidato, Mister y Miss Esos candidatos iban a representar a Río de Janeiro Al de Brasil Al de Brasil Donde se elegía el Nacional Donde se elegía el Nacional Sí, aproveché todo ¿Y se hacía solo Mister o Mister y Miss? Mister y Miss ¿Y vos eras jurado de los dos? Y eras jurado de los dos Ah, mirá Muy bien Es categoría menor ¿Y cómo? Tin es categoría Mr. Tin y Mr. Tin No, Tin pensé en la bebida No, no Tin, Tin de adolescente De adolescente De joven Muy bien Muy bien Muy bien Y eso fue en Eso fue en Abril 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 De ahí salieron los representantes entonces de Río Que iban a competir a nivel de Brasil A nivel de Brasil A otro lugar A otro lugar En João Pessoa En João Pessoa ¿Dónde? Que también tuve invitado João Pessoa es entre Natal y Recife No sé si María Pancita Sí En el nordeste de Brasil Bien nordeste Hermoso Un calor Salía acá un frío Claro Me acuerdo Y un calor Llegué Un calor hermoso Qué lindo Y ahí era el Era el nacional Miss Brasil Miss y Mr. Continente Brasil Continente Brasil Perfecto Porque van a competir al Miss Continente Y Mr. Continente Claro O sea Ese candidato brasileño Después El hombre Compite al que competí en Roma Que es Mr. Turismo World Ala En Roma Sí O sea que el que salió Ahí también en realidad va a competir Contra el que salga de Uruguay Por ejemplo Contra el que salga de Uruguay Por ejemplo Sí Ah Sí Sí También van a competir Ahora van a llevar también Al que tengo el título Que es el Mr. Model Caribe Internacional En México Lo llevan también A la mujer también La llevan a México Pará Cuánta cantidad de certámenes ¿No? Que una no está enterada Lo llevan al Caribbean Al Caribbean Sí Ah, pero vos por ahora sos el Mr. Caribe Sí, por ahora soy, sí Ahora es el mes que viene en octubre Entregó el título Ay, qué momento Bueno, cosas que no te... Para disfrutar Porque no podés repetir Y no, no se puede Voy una vez más como jurado Como invitado especial ¿Ah, vas también como jurado? Sí, me invitan Voy de vuelta como jurado ¿Hace cuántos años estás? Porque digo No me estarían dando los números ¿Hace cuántos años estás en esto? En el modelaje Realmente empecé la carrera Como modelo gráfico Y tratando de hacer publicidad Y eso Empecé a los 17 años Pero realmente en certámenes Hace tres años Ah, mirá, qué bien Hice uno en Caribe, en México Y el otro en Roma El año pasado ¿Y cómo es un poco el ambiente? Porque se dice que en las mujeres Es un poco complicado Muy competitivo Pero quizás no lo es así con ustedes O quizás es igual O quizás no es así tampoco con las mujeres La verdad que no tengo ni idea No, la verdad las dos experiencias que tuve Con hombres no Son al contrario Nos ayudamos mucho Tanto en la parte física como alimentación Nos asesoramos unos a otros Le entrenamos juntos Hay mucho compañerismo No son de ponerle uvas en el zapato al otro Siempre puede haber alguno Puede que esté No me ha tocado No te ha tocado Muy bien Ahora, yo en la web estuve viendo Y ahora veo que también salen atrás Un montón de fotos Con un montón de señoras y señores viejitos ¿Qué fue eso? Sí, es que los certámenes internacionales Las partes buenas que tienen Siempre hacen una obra de caridad En México hicimos lo mismo también En Roma se hace también En todos los certámenes se van Se hace una obra de caridad O de amor Para que muestre que el modelo También no es solo La prioridad de vestirse Sino que también tiene Una parte de la persona Que es humano Y fuimos a una barra de ancianos Sí, principalmente eso Todos tenían que llevar leche en polvo Porque en Brasil se usa mucho la leche en polvo Y la dos Y la llevábamos Estuvimos con ellos un rato Las abrazamos Y se quedaron a charlar Las escuchábamos Son personas que necesitan ser muy escuchadas Y sí, la compañía La compañía Sí, la presencia Digo que me quedé con ganas de volver ¿No? Claro Y claro Porque además creas un vínculo Que sean 10 minutos Y contame otra cosa Porque debe ser también capaz Alguna de las Por eso yo No es que esté tuerto Es que se me van los ojos No, porque claro Me está hablando Y yo me estoy mirando Pero hay algunas imágenes Que estabas con otros Porque ¿Quién más era el jurado? Por ejemplo Eran unos que vimos ahí Los jurados eran La ganadora Y el ganador De los años anteriores Ajá Años anteriores Después diseñadores de moda De Brasil De Brasil Sí Había una conductora de televisión De un programa de televisión De Brasil también La verdad No conocí No llegué a conocer Todo el jurado Porque no me dio el tiempo Eran 12 Alá Sí, eran 12 Pero hice muy buena amistad Con alguno de ellos Que eran los candidatos De años anteriores La candidata de años anteriores ¿Y tiene una planilla Con distintos ítems Que van punteando? ¿O es el que más me gusta? ¿O cómo es? ¿O pelean? ¿O cómo se puntean? ¿O cómo se apuestan? No, este evento fue diferente Fue la primera vez Que me tocó votar en vivo O sea, te pasaban el micrófono Y bueno, elegí dos Nada, presión cero Tranquilo Ahí, sí Sí Increíble Sí, en vivo Una presión ¿Y si no coincidís? ¿Que cada uno iba diciendo A los dos que elegía? Dos que elegía Ahí se elegía el top 5 Y del top 5 El jurado tenía que elegir El ganador ¿Y ahí para elegir el ganador ¿Cómo hacen? También en vivo También, sí Bueno, de los 5 El ganador me parece Que tiene que ser tal Sí Ay, todo Presión para ellos Presión para ellos ¿No hay reunión de jurado privada? Que delibere No, no hay Es tu decisión Que pueda pedir una opinión No sé ¿Qué te parece? No, me gustó más esto De esto, no Y ahí hay una de las fotos Hay una de las fotos Que están Creo que en el reporte De una piscina Que hay no sé cuántas Miles Ahí están todos los candidatos De Mr. y Miss Y a mí me tocó ser el único jurado Para elegir el mejor cuerpo Fui el único También una presión Imagínense ¿De hombre y de mujer también? De hombre y de mujer también, sí Fue en la piscina de un hotel En João Pessoa Y me tocó ser el único El único Te pueden odiar ¿Cuántos eran aparte? ¿Cuántos cuerpos tuviste que...? Por eso Porque son como Ahí veo como 46 candidatos Ahí están Ahí están Mirá Todo eso Sí, todo eso Tenía que elegir un hombre y una mujer El mejor cuerpo De las dos categorías Ahí tenemos la categoría Mr. y Mr. Tim también Ahí está Que es menor De 18 años De 21 años 20 años Y de las mujeres también Miss y Miss Tim ¿Y de uno de cada uno? Tengo que elegir uno de cada uno Sí, cuatro candidatos Que son los que tienen la banda La bandita La banda marilla Esa es la miércoles Sí, sí, sí Una presión Impresionante Y ahí tuviste tiempo Te dieron las fotos antes ¿Algo? No No, el desfile Desfilaban Se me paraban a dos metros Y bueno Iba anotando A ver De a uno iba descartando Este no Este no Este sí Este no Este no Sí, difícil Difícil Lindo está para aceptar sobornos Pero claro No, Fito Cállate la boca Por favor Te imaginas Los coordinadores de ellos Y los directores Porque fueron todos los candidatos Fueron con su director Me embromaban bastante con eso A ver, a ver, a ver Todos los candidatos fueron Con directores y coordinadores Porque se usa mucho allá Acá no Ah, era lo que te iba a decir Acá vos Acá con tu parada Claro Sí, yo viajé solo ¿Y cuál es el rol del director? El director es generalmente el que lo apoya El candidato Que lo lleva Que organiza todo Como un representante Como un representante Sí, el representante El representante en realidad Porque ellos hacen a nivel regional Es como si acá se hiciera a nivel de bueno Vamos a elegir Departamental Departamental Y después es el nacional Hacen lo mismo Hacen el estadual y después es el Pero mirá que es cogote Cada uno con dos personas Sí, no, una categoría No, porque es importante Nosotros en Uruguay Estamos acostumbrados a que Tanto hombre y mujer Se va a genito Y a otra cosa Con su valijita Ay, salí mis no sé qué Y ya se va Pobrecita o pobrecito Y listo No, y aparte el director Es el que le consigue también Todos los sponsors Todo Claro, sí Bueno, viene un representante Le gusta, sí No, y en realidad también está bueno Por una cuestión de seguridad Que hay veces que hay tanta cosa Media turbia En esto Que cuando van las chicas Y los chicos solos No se sabe que después Y así tienen menores también Para eso mismo Y ahí que es la foto Donde veo a los concursantes Están todos más o menos Desnuditos Pero Sí, pero mejor cuerpo Tiene que Claro, porque mejor cuerpo Pero aparte de eso En el certamen Desfilaban con vestido También ¿Cómo es? La primera pasada Con el traje tradicional De ellos El traje tradicional De cada zona Sí, de cada zona Después En malla de baño También Desfilaban Para también Evaluar el cuerpo En traje elegante También desfilaron Y está Con la ropa De la remera Del evento Y el traje elegante De los hombres Es traje Es traje Es traje listo No tenemos mucho Alguno se puede destacar Con su traje Claro Que sea Bonita O terciopelo Algún color diferente Había uno que tenía Un traje rojo Amarillo Muy lindo Ah, mira que bien Ahí está Ahí está Y las mujeres Y las mujeres también Hubo candidatas Que pasaron Desapercibidas Todo el evento Pero en la gala final Con el traje elegante Mataron Con el vestido Mataron Mira que bien ¿Cómo tienen que ver? ¿Y esos? Eran parte del jurado Eran candidatos Del año pasado Que ganaron Él también es un candidato Que ganó el año pasado Qué lindo Y esto por Ya no tenemos que ir Pero ponele Vos vas de jurado ¿Cuántos días implica Que tenés que estar allá? Tuve siete días Bien Siete días conviviendo Con los participantes Haciendo las actividades Que ellos hacían Ah, los va viendo antes Sí, los evalúa antes Ah, el yo estaría Ah, todo Cada un Cada pasito Igual es difícil Porque a veces creas Una cierta amistad con ellos Y después a la hora de votar Sí, claro No puede ser como Tampoco estar tan Tan pegadito efectivamente Pero lo que quiero destacar Es que El trato de los brasileros Hacia nosotros Hacia nosotros No, fue increíble Me trataban como un famoso Fue increíble Fue increíble Un amor tienen Qué lindo Qué maneja Qué sigue ahora En la vida de nuestro Mister Mister Model Caribe Internacional Mister Gurguet Bueno, ahora en octubre Tengo que ir a México A entregar el título Que lo tengo Y que ahí sos jurado de más Soy jurado de más Y ahora estoy hablando Para el año que viene Posiblemente puede haber La posibilidad De un evento Que se llama The Best Model Que es en Turquía Muy bien Muy bien Bueno, mucha suerte Éxito Muchísimas gracias Por dejarnos bien parados En el mundo Y bueno Me encanta Que vuelvas Y nos pongas al tanto De lo que estás diciendo Yo que les agradezco a ustedes Por la invitación Y a todos los que me apoyan En todo Uruguay Debes tener las redes Como es Santiago Tejera Santi Tejera En Instagram Y Santiago Tejera En Facebook Muy bien Maravilloso Busquenlo Siganlo Uruguay Nos representa Jurado Internacional Además Cogote Mayor Ya volvemos Hay más día a día Qué barro No estoy pensando Sé que no hay más Bien Mi reputación No hay respeto Conozco esta zona Esta hora No se habla Con la rama Hablo claro Consecuencia llega Y me necesitas Llamas Por